ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvidate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Soy Fernando Cicuti y aquí desde Tokio te cuento qué pasó en este penúltimo día de competencias de los Juegos Olímpicos que estamos cubriendo aquí en Japón para Ecomedios, con la particularidad de que en segundo día consecutivo Argentina gana una medalla, la tercera en estos Juegos Olímpicos y lo hace con una victoria realmente impresionante, inolvidable como la que consiguió la selección masculina de volei. Fue en la madrugada de Argentina, fue para nosotros en la tarde, pasado el mediodía aquí en Japón y fue realmente una victoria que se fue edificando, consolidando a lo largo que avanzaba el partido. Con un primer set ganado por la Argentina, con cierta paridad, pero con astucia y efectividad en la parte final de ese primer parcial. Después Brasil se despertó, es un gigante dormido que hoy no pasa por el mejor momento de su historia, pero claro, la historia de Brasil habla por sí sola, es el máximo ganador de la rama masculina del volei olímpico en toda la historia y es también, además del campeón olímpico defensor hasta ahora, porque ya perdió su título, uno de los obstáculos históricos que ha tenido la Argentina en la región y también a nivel mundial. Lo cierto es que había un antecedente, aquel de S1 88, también el triunfo que en su momento le permitió a la Argentina quedarse en el cuarto lugar de los Juegos de Sidney 2000, eliminando a Brasil en cuartos de final, y hoy volvió a hacerlo. Porque después de ese despertar que decíamos en el segundo y tercer set, la Argentina también tuvo un alto nivel de juego en el cuarto parcial para llevar esta historia al quinto y decisivo set. Allí la diferencia se estiró, en algún momento fue de 4 puntos, 16 y iba ganando la Argentina, Brasil se acercó peligrosamente, estuvieron empatados 12 iguales hasta que finalmente Argentina pudo ganar el partido, 15-13 en ese quinto set que derivó en una celebración, bueno, multitudinaria de un equipo muy identificado con su gente, con la gente del volei, muy querido por muchas familias porque es la misma generación que durante mucho tiempo estuvo señalada por ser la de los hijos de, ¿no? El gran referente Facundo Conte, el hijo de Hugo, los dos medallistas olímpicos, Hugo en Según 88 y ahora Facundo en estos Juegos Inolvidables de Tokio 2020 o 2020 más uno, si quieren. Pero también es el seleccionado de Luciano De Checo, el otro gran referente que tiene el equipo, y se ha convertido en un seleccionado también de Ezequiel Palacios, de Bruno Lima, se ha convertido en el equipo de Agustín Lózer, hoy de gran actuación en el bloqueo, de Seba Solé, qué decir, del central, se ha convertido también en el equipo de Anan y de Matías Sánchez, de jugadores que quizás sin tanto nombre han sumado muchísimo para este grupo que conduce Marcelo Méndez y que llegó a lo máximo, a una medalla olímpica, a otra medalla de bronce. Para la delegación argentina, decíamos, es la tercera medalla, se suma el bronce de los Pumas Seven de la primera semana, se suma la medalla plateada de las Leonas en la jornada anterior, consolidada a partir de lo que fue la final del hockey femenino, y ahora, último metal, porque ya uno entiende que los Juegos se terminan mañana, para nosotros, aquí en Japón, con el maratón masculino, ya no queda mucha más competencia para la Argentina, y sin dudas, bueno, será momento de hacerlo el balance mañana. Por ahora, disfrutamos de la medalla argentina, también de un diploma, que hoy llegó con el séptimo puesto del equipo argentino de quitación en la prueba de salto por equipo, justamente, con Fabián Cejanes, con Martín Dopazo y Matías Alvarracín, entre lo más destacado de esta jornada para nosotros de sábado, que ya llega a su final y que compartimos con ustedes a través de Ecomedios. El abrazo grande, porque próximamente hay más novedades desde Tokio. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudiá periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. www.isec.edu.ar Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es, ¿cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar? EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com, buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvidate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.